PlayStation o Xbox Siempre ha sido el debate que ha existido entre la mayoría de los gamers En esta ocasión vamos a enfrentar a dos de sus principales exponentes Xbox One S y PlayStation 4 Pro ¿Cuál será la mejor? ¿Habrá un claro ganador? ¿Cuál será la elección que tú tomarás? Esto y más, quédense en WinFound 10 ¡Comenzamos! Vamos a comenzar esta comparativa con la consola de Microsoft De los de Redmond, la cual es la Xbox One S Una propuesta que fue lanzada en el pasado E3 El cual nos mostró características bastante interesantes para esta consola Entre las principales novedades es que es más potente Más ligera y más pequeña que la anterior generación La Xbox One original Más precisamente, Microsoft nos dice Que es un 40% más delgada y más pequeña en general Ya que la anterior consola era bastante voluminosa Y está reducido tanto la altura Como la anchura de una forma considerable Para ser más precisos, 40% Y esto sorprende más ya que a diferencia de la anterior consola Lleva la fuente de alimentación directamente incluida en la consola Algo que la verdad le resta bastante Aunque sí es cierto que prácticamente pesa lo mismo que su antecesora Además, incluye características bastante interesantes Como por ejemplo, que la potencia se ha optimizado Para llegar hasta los 933 MHz de potencia Lo cual nos da básicamente un mayor rendimiento en los juegos Aunque lleva exactamente el mismo procesador que la anterior consola Tiene además 8 GB de memoria RAM DDR4 Como no podía ser de otra manera Tiene soporte, ojo Para reproducir videos en 4K Y reproducir tanto en juegos como en contenido multimedia HDR Es decir, alto rango dinámico Para poder diferenciar muy bien entre las sombras y las luces Además, como estamos viendo en el video Microsoft sacó el Xbox Design Lab El cual nos permitirá diseñar nuestro propio control de Xbox Cambiando el color de los sticks Cambiando el control de los gatillos Y de prácticamente cualquier elemento que contengan nuestro mando de Xbox Además, podemos personalizarlo con un nombre en la parte inferior Y como no, este mando también integra una superficie rugosa Para hacerlo más ergonómico en la mano Es un poco más pequeño y más ligero Integra conectividad Bluetooth Para poder jugar juegos de Windows 10 En el caso de juegos de la tienda Compatibles con el control Así como también, cuenta con un mayor alcance para la consola Y como no, un jack de auriculares que nos permitiera conectar Nuestros audífonos para tener una experiencia mejor en los juegos Además, esta consola ya no cuenta con el conector Kinect Algo bastante controvertido Aunque la verdad, Kinect no tuvo nada de éxito Y bueno, es normal que lo quiten Bueno, esta es la propuesta de Microsoft No me meteré tanto en los juegos Ya que las exclusivas, en este caso lo que lo representa Xbox Son el Halo 5, War Guardians Lo representa Gears of War 4 Lo representa Record Y entre otras exclusivas, otros juegos Que van a hacer que uno se decante más Ya sea por la consola de Playstation de Sony O se decante más por esa consola Y también almacenamiento Cuenta con dos versiones De 500 GB y de 2 TB Un precio que parte de los 299 euros Aunque aquí, en México, está por 10.000 pesos Un precio alto puede ser Pero la verdad, vale bastante la pena Si vas a aprovechar sus características Como lo son el HDR Reproducción de video en 4K Además de que es la primer consola a encontrar Encontrar con un lector Blu-ray en 4K Algo que la Playstation no tiene Y que ya mencionaré más adelante Un mando mejorado Unos juegos exclusivos que te pueden gustar más o menos Pero eso sí La Xbox One S Es la consola que personalmente En cuestión de diseño Me gusta bastante más En la otra esquina Tenemos a la Playstation 4 Pro Una propuesta de Sony Que la verdad Nos dejó a todos bastante decepcionados Al menos a mí Ya que yo esperaba una renovación más grande Por parte de los chicos de Sony Y es que esta Playstation 4 Pro Prácticamente se queda en terreno de nadie Ya que por ejemplo Si, es más potente que la Xbox One S Perdón Prácticamente el doble de potente Que la consola de Microsoft La Xbox One S Pero ojo Porque el año que viene Microsoft Va a lanzar Project Scorpio Una consola que se estima que va a ser Tan potente Más de 6,5 Terafluts Mientras esta consola de Playstation Apenas se llega a los 4 Terafluts Prácticamente esto indica Que la Xbox Scorpio O como lo decidan llamar Los chicos de Redmond Vas a dejar humillada A esta Playstation Y la verdad Sería bastante raro Que en 2018 Lanzaran la Playstation 5 Así es que prácticamente Se queda peleando en terreno de nadie Pero bueno Básicamente Es una consola Como dije Más potente Soporta Video en 4K Soporta videos en HDR Como la Xbox One S Además También Tiene La posibilidad De ejecutar juegos En 4K Aunque ojo Esto es más que nada Un rescarado Es decir Lo que hace la Playstation Es convertir los juegos Que están en 1080p Para que se vean Más o menos En pantallas 4K Obviamente Para disfrutar Del 4K Y del HDR Tendrán que tener Un televisor Compatible Con estas tecnologías Además Esta consola Tiene compatibilidad Total Con la Playstation VR Que son unas gafas De realidad virtual Que nos permitirán Jugar juegos Como por ejemplo Resident Evil 7 Algo bastante interesante Y que le da un valor Extra A la consola De Sony Entre otras cosas Vamos a hablar Del diseño Un diseño Que la verdad Me siento ofendido Con tan solo Ver la consola Ya que lo único Que han hecho Es hacerla Más grande Que la Playstation 4 Original Y también Le han añadido Un escalón más Es decir Que va a ser así Siempre La Playstation 5 Que va a tener 5 escalones Sony por favor Piensa en algo más Innovador Eso ya pasó de moda Hace bastante tiempo Ya tienes que cambiar De diseño Y la verdad Que no tengo Un diseño Por lo menos Igual que el anterior Es bastante decepcionante Otra cosa Esta consola Tiene una versión De 2 terabytes Que se va Hasta los 399 euros Un precio Según lo que nos contiene Bastante económico Aunque ya os digo Que la Xbox Scorpion Va a costar Prácticamente eso Así es que Veremos Si los jugadores De verdad Que es para Según lo que está Enfocado esta consola Para los jugadores Entre comillas Más pros Yo digo Que se le recomienda Esperarse El Xbox Scorpio Ya que será Mucho más potente Y es así Que podrá competir Con un PC Pero bueno Esta consola Tiene exclusivas Que la verdad A mi no me gustan Bastante Como los juegos De Good Pero la verdad Yo no le encuentro Interés en los juegos Es un asunto personal Y que les puede parecer O no Pero para mi La Playstation 4 Pro Quedó en terreno De nadie Prácticamente Es una consola Con el mismo diseño Un poco más potente Y ya Así es que Temo que esta ocasión Play Xbox Le va a pasar Bastante por encima A los chicos De Sony Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Este video Si es así Denle a like Y suscribanse A mi canal A YouTube Para enterarse Del mundo De Windows 10 Windows 10 Mobile Y por supuesto De su consola Favorita La Xbox Y ahora si que si Sin más que decir Esto fue WinFound 10 Nos vemos En un próximo video Adiós Adiós